En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo nos reconcilia con el Padre, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Mateo Jesús dijo a sus discípulos, Les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados, No matarás, y el que mata debe ser llevado ante el tribunal. Pero les digo que todo aquel que se irrita contra su hermano merece ser condenado por un tribunal, y todo el que lo insulta merece ser castigado por el Sanedrín, y el que lo maldice merece el infierno. Por lo tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda ante el altar, ve a reconciliarte con tu hermano, y sólo entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Trata de llegar enseguida a un acuerdo con tu adversario, mientras vas caminando con él. No sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al guardia, y te pongan preso. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Insistentemente Jesús en su vida, y particularmente en esta página del Evangelio de Mateo, nos insiste con múltiples referencias a vivir en paz y en concordia los unos con los otros. Inclusive poniendo de relieve hasta el sentido y la práctica de la religión. Explícitamente dirá, si camino del altar, si camino de la celebración de la palabra, del encuentro fraterno en comunidad, inclusive de los sacramentos, si camino del altar, recuerdas que un hermano tiene una queja contra ti, si tienes algo pendiente en el camino de la reconciliación, ve primero, antepone ese gesto de reencuentro, ese gesto de perdón y de paz, inclusive a tu vida cultural religiosa. Así de radical es el valor que Cristo asigna a la vida fraterna, para que la expresión religiosa de la fe no sea algo externo, no se quede en la carcasa, en lo que muchas veces se juzga de hipocresía. Que camino también del altar, cuando veamos un prójimo necesitado, como el caso de aquel hombre botado a la guía del camino entre Jerusalén y Jericó, nosotros podamos también asistirlo, como buenos samaritanos, en nombre de Cristo el Señor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya tuviese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga el Dios que nos trae la paz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!